El tema de la parte genética ¿Qué hay que no se descubrió o que todavía no se investigó y que sería bueno? Bueno, primero averiguar, ya que tenemos el genoma de colorificado de la abeja ¿Cuál es ese gen famoso que está actuando en la actitud de limpieza de la abeja? Y poder potenciarlo a través de eso Porque nosotros hablamos muy, todos los apicultores generalmente Muy a la ligera sobre genética, como si fuéramos todos genetistas Y para llegar a hilar tan fino tiene que tener un laboratorio de respaldo Un código genético, máquina de sacar ADN O sea que la genética es algo muy grueso Hay gente que lo está haciendo, la Pilar de la Rúa en Murcia, en España Está haciendo un muy buen trabajo de selección genética O sea, de determinación genética, no sé si, no es apicultor Pero sería bueno trabajar a los apicultores en conjunto con los científicos Cortar esa barrera de calle y parece que no se parara Y que los tipos nos dijeran, nosotros pudiéramos llevar larmas por ejemplo Y que nos dijeran, sí, mira, de esta sí, de esta no Entonces para poder sacar más de esas colmenas Y larmas finas Ya escaparnos de la selección más alta, que es lo que hacemos nosotros Y hilar un poco más fino Eso estaría muy bueno Pero es costoso Todavía es muy costoso ¿Por qué hay? Porque no es solamente en España, en Argentina Mismo en Colombia que recorrí ¿Por qué hay esa diferencia o esa distancia entre un científico y el apicultor? Generalmente el problema está en que el científico no se baja al idioma del apicultor llano No generalmente por malas veces No porque su terminología es así Y no se entienden uno con el otro Entonces ellos van a la charla, dan su charla Explican lo que están haciendo Y el apicultor se queda con ese gustito en la boca y dicen ¿Listo? ¿A mí para qué me siguen? O piensan que están utilizando recursos que podrían ser aplicados en la apicultura En una investigación que a ellos no nos afecta En realidad sí, a la larga nos afecta Porque ellos son los generadores que después van a buscar un medicamento O un tratamiento para alguna enfermedad O van a decirnos por qué camino hay para seleccionar Pero es el idioma No nos entendemos Hay que bajar el idioma científico a un nivel un poco más llano Que el apicultor común pueda entender Porque hay apicultores muy cultos que saben manejar y entender y todo Pero en el grueso los apicultores son gente de campo Gente que está metida ahí que no ha tenido acceso a internet nunca Ni a una educación científica Entonces el idioma es incomprensible Y todo lo que sea incomprensible se supone como una barrera Alejandro, ¿Cómo ves el tema de la... Los materiales inertes en madera en España? Es complicado el tema Porque esta gente trabaja con muchas medidas diferentes Trabajan desde la economía de la Lange Que es la tradicional de ellas Desarrollo horizontal Con la DADAM Que le llaman la industrial Con la Perfección Que es la gastro nuestra Entonces yo veo que España tiene un potencial de producción Y venta de material vivo muy importante Porque están en una zona privilegiada Ellos están en las puntitas de Europa Entonces empieza la temporada antes Que es por lo menos dos meses antes que en Francia y en Alemania Los franceses y los alemanes tienen una forma de manejo Que a mí me parece hasta piola Porque los tipos dicen Cuando en invierno se me mueve la colmena por el frío ¿Cuánto me cuesta a mí una colmena? No, yo, 45 euros ¿Cuánto me cuesta a mí mantener esta colmena viva? Tengo que hacer viajes, tengo que llevar alimentos Tengo que protegerla Me sale 60 euros Que se muera Que se muera Y yo en principio de primavera Voy y se la compro a los españoles Que ya empezaron a hacer un mes Pero ¿Cuál es el descollo? Que los españoles tienen diferente medida Que ellos Entonces si ellos unificaran en toda Europa Así como hicieron con sus monedas Con su mercado Unificaran una medida Yo creo que el potencial de mercado De material vivo Que se debería ser impresionante Los agricultores españoles Tendrían una vidriera Y un potencial de venta Que sería maravilloso Básicamente no lo que están viendo Son muy ancestrales Son muy tradicionalistas Estamos hablando de los tres modelos Más o menos estándar Y sumarle a eso Todas las artesanales que tienen Los corchos Los bujos en el norte En Galicia y en Asturias Los corchos en el sur O sea que Además De todas Entre ellos mismos El intercambio que podría haber Porque en esta época Que hubo tanta mortandad En algunas zonas de España puntuales Hubo otras zonas que no estuvo En el cobramiento Que podían haber reabastecido Para mantener el censo Para las ayudas Y no se está aprovechando Eso no las tiene ¿Qué opinión tenés Sobre la introducción De razas poráneas? Bueno Eso es un tema complicado Porque Generalmente Ante la desesperación La gente Lo que hace Es tratar de recurrir A cosas nuevas Y cuando usted Es un potencial genético Tan importante Como que tiene España Y meter una raza De abeja Que no conoces Y que después Su sangra No se va a estar cruzando Con la tuya autóctona Y te van a hacer Sus razas O su grupo de especies Análgicas Natural de barroa Cuando cruza el continente La barroa La primera vez que pasa La abeja melífera Pasa en Primorque Sobre la colmena de Primorque Esas colmenas Además de ser frío Con cojones Como dicen los españoles En esa zona Tenían que soportar La del invierno Y la barroa O sea que muchas colmenas Han muerto El desato fue grande Pero los que sobrevivieron Ni hubo químico Ni nada para tratarlo ¿Qué pasó? Que fue una selección genética Natural que se hizo Entonces esa abeja Se hizo resistir Esa abeja fue la que empezó A demostrar La cría calavera O sea La abeja detectaba Barroa dentro de la celda La limpiaba Y también agregaba A eso el grooming O sea que con esas dos herramientas Se mantuvo A la defensiva Esa es la que está usando Hargo y la gente americana Para hacer Ahora ¿Qué pasa? Que la ibérica Presenta los mismos rasgos Si nosotros la dejáramos A la abeja Seguir su camino Acompañándola No dejándola directamente No puedo decir A los apicultores No curen más Que sus abejas Se van a defender Porque es una mentira Pero si la vamos acompañando Y vamos seleccionando Ese material genético virgen Que tenemos Yo creo que Que podríamos obtener Los mismos resultados Sin tener que meter Especies por años Que después Los resultados No son siempre los buenos Porque O se te cambia la agresividad O el golpe de coreo O la enjamblazón O sea Si ya tenemos una abeja Que está adaptada Y sabemos más o menos Cómo funciona Y le podemos seguir el paso Sabemos que en qué época Enjambla En qué época Enjambla Entonces Trabajemos sobre la que está Sobre la autopsia Acá en Argentina No tuvimos esa posibilidad Porque en Argentina No había abejas Y llegaron con los europeos Entonces fuimos tratando De elegir lo mejorcito Y hacer algo Con lo que tuvieran Y yo creo que Que está muy bien Lo que se ha hecho Aunque se están metiendo Ahora Incluso he visto En una cadena de correos Están hablando De una abeja canadiense En Canadá Más que una abeja canadiense También un híbrido De esos Que está haciendo Esta fide Marla Spiva Que creo que es una mezcla Entre la italiana Y la caucasia Bueno Yo trabajaría con la abeja Que ya tenemos acá en Argentina Y seguiría con los trabajos De una selección muy buena Que se están haciendo Tanto la cabaña Bobber Como Martín Con su marca Como Ricardo Con su Los Ádamos Todos Más o menos En Mendoza Incluso la gente De San Rafael Está haciendo un buen trabajo Yo seguiría con eso Sin introducir más dinero Y en Europa Ya que tiene la ventaja De tener una raza autóctona Que es así Estuvo todo el tiempo ahí Seguía trabajando Seleccionando sobre eso Recién A la pasada Tocaste un tema Sobre Barroa Y que sí o sí No hay que descuidarla ¿Considera que es un mito Eso que se decía Que hay una raza Que se defiende la barroa Porque es una abeja chiquita? ¿Qué sabés del tema? ¿Han probado ustedes en España Eso? En España Hay una gente trabajando Que es Stephen Que está en las Canarias Que está trabajando Y proponga que sí Que su abeja Que es más chiquita Se defiende la barroa Yo no la he probado No puedo ni asegurar Ni desmentir A mí Personalmente Esa es una opinión Puramente personal Hay cosas que no me cierran Se dice que la abeja Naturalmente Antes de que el hombre Empezara a trabajar Era más pequeña Y que por ese motivo No tenía barroa Esto no es cierto Porque cuando la abeja No se trabajaba Y era más pequeña Tampoco conocía barroa Porque barroa Era huésped Por ese lado No me cierro Del tamaño Por otro lado Hemos visto Como lo habrás visto En tu caminar por la Argentina Colmenas en Santiago Que son casi Fijistas Porque se las abandona Ahí Donde la celda Sea chica Y la abeja Se va acostumbrando Se va haciendo Más pequeñita Y sin embargo Está encargada De barroa Igual El tamaño de la celda En ese sentido No afectó demasiado A barroa Que las que estén En Canarias Tengan Además de ser La celda más chica Alguna aptitud Para defenderse Puede ser Yo no lo puedo Ni aseverar Ni negar Porque no he trabajado Con ellas No tuve la oportunidad Me gustaría Si Incluso Estef me ha invitado Varias veces a ir No tuve todavía La posibilidad de ir Y me gustaría ir Y me gustaría hablar Con más fundamentos Sobre las colmenas De ir y verlo O incluso me gustaría Si él pudiera mandar Alguna colmena A la Universidad de Córdoba Y nosotros Hacemos un trabajo De seguimiento Y investigarlo Y ahí sí Podés sacar Por la red Por ahora Hasta ahora Esas dos cositas A mí no me cierran Lo que te comentaba Pero repito Amuda muy personal Después de la cuadrera Me invitan a los volones Donde suenan las guitarras Soplan los bandoneones Donde suenan